Tenías otro villancico inédito, ¿también me dices? Sí, es uno nuevo, este tiene como un poquito de ritmo árabe ¿Sí? Ah, ya nos están importando, sí, qué bien ¿Esta es compuesta por tu hermana? No, la composición es a la música, sí, de mi hermana y de José Rosas Y la letra, pues, es de mi mamá ¿Cómo se llama el villancico? Se llama Los Regalos de Jesús Ok, estamos pues atentos para que comience En toda esta letra, la bola no puede ser A ser Jesús en mi alma Entre paz, haciendo rey El pueblo que me cuida El pueblo que carga mis alunas El que guía tus caminos El que vela por mi ser Sé que todos los días Me comporta y constablece Y esa vida te daño Nos contras en tu presente Y eso sí, todos los días Me comporta y constablece Y esa vida te daño Nos contras en tu presente Niño, Jesús querido Contigo y mi familia Esos que todos los días Me comporta y constablece Me comporta y constablece Y esa vida te daño Nos contras en tu presente Nos contras en tu presente Y esos que todos los días Me comporta y constablece Y esa vida te daño Nos contras en tu presente ¡Bravo! ¡Lindísimo! ¡Pachito! Un mensaje muy hermoso Que nos acaban de entregar Para todo Colombia Un canto de amor Un canto de alegría Es que mira que Traen un ritmo Que nos resulta extraño ¿Sí? Mi ingresa más riquísimo Bien ejecutado aquí por Pablito Y leí esa letra tan bella